Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Soy Chapito y bueno, pues aquí transmitiendo para la página de Carlos Flores Noticias. ¿Y qué creen? Bueno, les estoy trayendo lo mejor de lo mejor de aquí mismo, del Festival del Chocolate, el vino. La verdad que es un evento muy padre, muy rico. Tienen que probar estas salsas. Vamos a platicarles un poquito de estas salsas de las que estamos ahorita aquí enfrente mostrándoles a todos ustedes. Saluditos, saluditos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayra? Saludos a Mayra, a Guadalupe García, a todos esos amantes de lo que son las salsas. Miren nomás qué sabrosura están ahorita dando para degustar. La verdad que... ¿Qué les ha parecido las salsas? Están muy sabrosas, ¿verdad? Tienen diferentes texturas, unas muy fuertes, unas muy bajitas. ¿Cuál te ha gustado más hasta ahorita? ¿Cuál? Esta. Ok, ¿y viene siendo la más picosa? Ah, con razón. Con razón. El mexicano como es, ¿verdad que sí? El mexicano como es. Miren nomás, qué rico. Estas son salsas artesanales, pero son diferentes, o sea, la verdad que tienen un sabor a base de semilla de aguacate y de soya. Fíjense que yo sé que todo el mundo va a decir, ay, yo me aviento una salsa bien sabrosa. Ay, no, las, 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 los, ¿cómo se llaman? Las tortillas recién hechas con la salsa de la que hace mi mamá, no sé qué tanto. Yo sé que me van a presumir de todo, pero aquí la verdad que es una, es un sabor totalmente distinto a lo que he probado, igual a lo que hemos probado también en casa o en tiendas. Este, este, esta salsa tiene un sabor riquísimo. Es una salsa artesanal, yo sé todas las que hacemos salsas son artesanales, pero estas están sabrosas. ¿Por cuál decidiste? Por estas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por cuál decidiste? Perdón. Esta. ¿Cuál es esa? ¿La más picosa? De la más picosa. ¿De dónde vienen ustedes? De Morelia. ¿De Morelia? Ah, ok. No se tenía que perder esto, ¿verdad? Sí, no. La verdad que sí. Las otras salsas me gustaron. Están, están muy sabrosas. Tienen un, tienen un sabor, ah, ¿con quién tengo el gusto? Con Héctor. Héctor. Karen. Karen. Bueno, pues, bienvenidos a Pátzcuaro. Gracias. Y, y bueno, pues, aquí estamos viendo lo que es la salsa. Disfruten sus salsas, ¿eh? Gracias. Gracias. Gusto, gusto. Vamos a seguir aquí viendo lo que son las salsas, muchachos. Que les vaya muy bien. Ay, pensé que valía un poco. No. Ah, ya ven, vienen desde Urapan, aquí con las salsas. Miren nomás. A ver, platícanos un poquito de lo que son tus salsas, por favor. Sí, nosotros elaboramos estas salsas, son de la marca adictiva Salsa Gourmet. Las elaboramos en Urapan, Michoacán. Es a base de aceite de aguacate y de soya y sus principales ingredientes son de la mejor calidad. Sí. Por ejemplo, te voy a enseñar esta. Tiene almendras, nuez, cacahuate, semilla de girasol, de calabaza, con folie y el chile está cortado. Ay, no, ya mataste la salsa de mi abuelita. Ah. De verdad, esto se vio sabroso. Sabroso. De esta tengo de dos picores. Es la clásica con la que nosotros iniciamos. Sí. Después nos pidieron más picosa, mismos ingredientes, pero más picoso. Sí. La tercer salto que sacamos fue esta, chile morita, arándano, cacahuate. Sí. Este, jengibre y ajo. Ah, mira, ¿con quién tengo el gusto? Elizabeth Suárez, de Uruapa, Michoacán. De Uruapa, Michoacán, eh. Lo que es una hora de aquí de Pátzcuaro aproximadamente. Sí, más o menos. ¿Verdad? Qué padrísimo. Sí podría probar la que me acaba, con la que mataste a mi abuelita. Claro. Luego le cambias a ese nombre, eh. Por favor. Porque esta salsa. Se escucha bien sabroso. Aquí está. Ok. Son 80 y 35. Sí. Sí. Siento... ¿115? Sí. ¿Esta? La que me habías mencionado, que tiene como nueve. Ah, esta. Es esta. A ver. Ok, gracias. Sí. Vamos a probarlo. Serían... ¿Qué te dije? ¿115? 5 cantos. Gracias. Muchísimas gracias. Riquísimo. Riquísimo. ¿Me gusta probar, chicos? ¿En los salsos? Bueno, pues, vamos a pasar aquí, en la misma mesa. También tienen otras cosas. La de morita. A ver, vámonos con la de morita. Ay. Vamos. Vámonos con la de morita, eh. Chile, morita. Chile. ok vámonos a ver gustan muchachos yo creo que nadie puede superar estas salsas perdón discúlpenme pero la verdad está sabroso que les pareció está muy sabroso verdad está muy rico a ver a ver vamos a ver su reacción muy rico muy sabroso de dónde nos visitan de morelia bienvenidos bienvenidos pero vamos a probar este estamos probando de chile morita la verdad que ya ni sé a cuál irle ni sabes ni a cuál irle verdad después de probarlas verdad sabía son son increíbles las salsas hola norma qué tal saluditos saludos a todas y a todos los que están viendo la transmisión fíjense que las fíjense que las mermeladas también tienen hay mermeladas para diabéticos estaba escuchando y también hay mermeladas con pico con picante vamos a probar vamos aquí y bueno hola qué tal cómo estás ok permíteme con quien tengo el gusto soy la señora norma adriana sánchez villa y soy productora de mermeladas villa a mí mermeladas artesanales gourmet viene trabajan en donde mismo vienen de europa de donde me habías dicho de uruapan michoacán de uruapan michoacán a ver platicamos un poquito de tu producto mi producto es un producto calidad gourmet si está elaborado 100% artesanal está reducido en azúcares contiene 300 gramos de azúcar por cada kilo de fruta pongo en su mayoría la fruta es calidad orgánica orgánica una de las cosas que me llamó mucho la atención que también tienes para diabéticos así es que nos preocupamos por la gente que quiere seguir disfrutando de un dulce pero sin la culpa del azúcar claro por eso innovamos nuestro producto y nos dedicamos a producir la planta de stevia la hojita la deportamos la deshidratamos al sol y la molemos y con eso entonces lo que quieres decirme ya mal entendido desde antes todo es para también para diabéticos no nomás como me dejó frío helado y con las chichis paradas de verdad wow la verdad felicidades es lo que necesitamos soy diabético mi chula pero aunque estaba de aunque estoy diabético ya quería probarte todo lo que tienes aquí y ya porque la verdad está muy rico a ver que no podemos probar algo que tienes aquí para degustarnos yo sé que vas a recomendar todo porque todo es sabroso pero de claro a ver vamos a ver está muy sabroso está muy sabroso vamos a ver y también manejamos endulzada con miel de abeja vamos a grabar sus reacciones la verdad que está muy sabroso de dónde nos visitan bueno ahorita nos dice uruguay pan hoy mi chula vienen de uruguay pan de los trajitos a tus clientes de hallada ay no acérquense para cuando graben carlos flores para que vayan a la página de carlos flores en facebook en facebook que le pareció bueno pues le muestro un poquito más de lo que tenemos para ustedes venga para acá miren también tenemos salsas y eso la verdad que me encantó i'm sorry ya me siento de aquí como el dueño porque la verdad está riquísimo está muy sabroso te gusta también bueno pues un gusto saludarla que le vaya muy bien te lo recomiendo puedes decir que es cualquier mermelada no mi chula están sabrosas voy a acomodar la cámara poquito para que se vea bien la tarjeta muchísimas gracias y bueno pues gracias es un placer y riquísimo prueben los muchachos se prueben no las irán te juro que te vas a caer no vas a saber ni cuál te va a gustar más de verdad las cosas están riquísimas mira ya te está haciendo promoción ahorita vengo por tres pomos adiós adiós gracias y bueno chicos nos despedimos con esta imagen y bueno está riquísimo para que vengan aquí saludos saluditos aquí andamos vénganse para acá a ver a ver a ver saludos saludos adiós 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 gente muy linda es la verdad bueno chicos nos despedimos nos vemos en la próxima transmisión